Siguiente serie ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no pagues? Me llaman, me llaman ¿Cuánto? ¿Siete de la mañana estaría acá? Muy temprano ¿Tú eres con tiempo? ¿Solos con tiempo? Siete, dos, ocho, ocho ¿A las diez? A las nueve A las nueve por esta hora Ahí lo estoy llamando Señora porfa, te lo siento El número de mi hermana me contesta Porque como no contesta No reconozco O sea Mirense, mirense Sí, miren No reconozco No reconozco ¿No reconozco? Si salen contentos Al irnos al terminar No reconozco No reconozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.